Vale, me ha llegado algo súper importante que estaba esperando para el setup de Andorra Vale, me estoy preparando la maleta, tengo media hora Ha dimitido CZ, el CEO de Binance Y ya que no sabéis quién me ha escrito Hola, hola, probando Muy buenas a todos, bienvenidos a la nueva era de Maclero TV Esto va a ser un formato videoblog La idea es que veáis cómo es mi vida ahora La mezcla de trabajo cripto con lifestyle cripto Para ser un formato más de entretenimiento Acabamos de llegar de Andorra Para los que no sepáis, llevo más o menos un año y medio viviendo en Andorra Sobre lo que hago, yo creo que iréis viendo Pero os puedo resumir que tengo mi propia empresa en Andorra En la que ofrezco servicios de marketing a empresas de criptomonedas Del sector cripto en general Sobre todo exchange de criptomonedas Ok, let's go ¡Gracias! 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 Sábado. He dormido como unas 5 horitas más o menos desde que terminé de trabajar ayer por la noche. Y ahora vuelta a trabajar. Es lo que hay. escrito, ya sabéis 24-7 Buenos días, como ya habréis adivinado con la playa de la Concha detrás mío estamos en Madrid y Burkina Faso, efectivamente estamos en San Sebastián hemos venido aquí para correr una media maratón trabajo mucho, 24 horas casi ya lo habéis visto en vídeos anteriores pero no todo es trabajar también tenemos ocio y hemos venido a disfrutar, a correr que es algo que nos gusta está Álvaro aquí conmigo que es quien va a correr la media maratón vamos a correrla juntos y bueno, es un reto porque hay que hacerla en menos de dos horas si no te descalifican mi anterior tiempo fue dos horas y cuatro minutos Álvaro es su primera media maratón a ver cómo sale que estamos un poco nerviosos quizás bastante pero bueno, sobre la marcha hay que ir relajados, seguir a la liebre y ya está simplemente que veáis que no todo es trabajar que también hay que disfrutar un poco a veces y como este tipo de trabajo que es Cripto te permite trabajar desde donde quieras podemos hacer cosas como esta venir a mitad de semana a San Sebastián estar unos días aquí correr el fin de semana volver para Barcelona subir a Andorra otra vez y bueno, la semana que viene nos esperan más viajes así que esto no es todo ya iréis viendo y nada, vamos a hacer un poco de turisteo por San Sebastián a comer unos pinchos que tenemos hambre y aunque la carrera es mañana yo creo que hay que saber disfrutar somos un poco disfrutones, ¿no? hay que decirlo y nada, nos vemos vamos a hacer un poco de turisteo por San Sebastián ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!